Pues estábamos todo el mundo esperando la boda de Ninel. Y bueno, pues todo parece indicar que Ninel se nos quedó vestida y alborotado. Yo hasta con el vestido me quedé y todo. Porque resulta que Maguicha tiene toda la información de lo que sucedió. Parece ser que hasta al bote iban a ir a dar porque le hacían la boda en la casa bola. ¿Quieren verlo? Sí. Hola, buenos días, Maguicha. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, bienvenida. Bueno, les platico todo el relajo que hubo el día de ayer por la boda de Ninel. Cuéntanos. Todo estaba programado para que sí se casara en el Museo de la Casa de la Bola. La boda iba a ser a las siete y media de la noche. Todos los medios de comunicación estábamos ahí desde la una de la tarde. Vimos cómo llegaron todas las cosas, las flores, todos los preparativos, que si las mesas, que si las sillas, todo. Estaba muy bonito. De repente cuando abrían la puerta ya alcanzábamos a ver cómo ya estaba decorado ese lugar tan bonito. El arco de flores blancas donde iba a pasar Ninel Conde y demás. Y de repente a las 3.40 más o menos de la tarde empezaron a tirar las flores, empezaron a desmantelar todo y empezaron a salir. Ahora sí que todas las cosas ahora para afuera. ¿Todo para atrás? Dicimos, ¿qué pasa? Sí, desmantelaron el lugar. ¿Por qué? Porque la alcaldía, Miguel Hidalgo, no permitió que se llevara a cabo un evento como la boda de Ninel Conde porque iba a ser mucha gente. Y había más gente de staff, la gente que está llevando las cosas y demás que los propios invitados. Imagínense, la boda todavía ni empezaba, todavía no llegaban los invitados. Y entonces dijeron, esto no puede llevarse a cabo porque no se está llevando las medidas de sanidad que se tienen que llevar. Entonces no dejaron, no permitieron que se llevara a cabo la boda de Ninel Conde. Eso fue lo que nos dijo el alcalde de la Miguel Hidalgo. Escuchémoslo. Hola. Solamente informar que en la alcaldía Miguel Hidalgo se respetan las medidas sanitarias derivadas de la contingencia COVID-19. Si alguien quiere realizar alguna celebración con varias personas en salones de fiestas, deben esperar al semáforo adecuado. Se entiende que existan compromisos personales, pero es más importante el interés general y la salud. No vamos a permitir ningún acto masivo en sitios, en este caso como el Museo de la Bola. También informar que estuvimos en contacto con la actriz Ninel Conde y entendió perfectamente, con gran sensibilidad, de que se tenía que suspender dicha actividad el día de hoy. Y bueno, todas las cosas a subirlas al camión. ¿Y qué creen que hicimos? Pues por supuesto que seguimos a los camiones, todos los medios de comunicación ahí íbamos atrás de estos camiones. Primero nos dijeron que se iban a Acapul y luego que no, que en la casa de San Rafael de Ninel Conde. Bueno, pues fue hacia el norte de aquí de la Ciudad de México, hacia el Estado de México, lo que es Lomas Verdes. Y llegaron a una privada, que la verdad ahí sí estuvo difícil, difícil entrar. Llegamos y por más que nos quisieron despistar, quiero decirles, porque los camiones se paraban que la gasolinera, que si acá, que si allá, que si daban vueltas y demás. Llegamos al lugar y hubo pleito entre los policías, los medios de comunicación, los del Estado, todos. Ahí hubo gran pleito. ¿Pero qué pasó después? ¡Ya puede! Adelante, se los voy a contar. ¡Ánimas, ánimas! Que si usted nos lo haya casado, porque oye, lo de las uñas es carísimo. Y lo de los anticipos. Ya habíamos dado una... Pero no puede ser que no estés de acuerdo con todos los permisos correspondientes. Y que no sepas, y que gastes lana. Aquí lo que no me gusta es que la ninela bombón le quiso picar los ojos a todos diciendo que, bueno, ok, no puedo hacer mi boda ahí. Y la hago en otra parte. Es mentirosa. Pero hay que recordar algo, ella iba a cumplir con los protocolos de poca gente, el problema fue que eran muchos proveedores. Y más adelante seguiremos platicando de eso. ¡Este noche, pues! ¿Y estos fueron? ¡Lógico caso! ¡Ay, se casó, no se casó! Más adelante, por lo pronto, ¡qué escándalo!